de las deportivas el dominicano Audry Zinn va por medallas este miércoles en salto de caballo en gimnasia artística conversamos con nuestro compañero Pablo Luis Santana. Hola, 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 buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones. Estamos bien, estamos felices porque Dominicana sigue teniendo una excelente actuación en los Juegos Panamericanos de Lima. Continuamos sumando medallas. Sí, así es, hasta el momento llevamos quince, sin contar tres que tenemos ya asegurada en el boxeo porque los muchachos ya del boxeo van por la final, será este jueves, si Dios lo permite, cuando irán tres de los muchachos, Lionel de los Santos, Roan y también Rodrigo Marte, pero sin embargo en el día de hoy Audry Zinn en gimnasia, en el salto a caballo, su especialidad está compitiendo en los Juegos Panamericanos, también tenemos el baloncesto, entre otras disciplinas. Veamos. De la mano del dirigente argentino Néstor Che García, la selección nacional de baloncesto superior masculino, la que más pasión genera en todo el país, debuta a las diez de la noche de este miércoles 31 frente a México en el torneo de esa disciplina de los Juegos Panamericanos. Tras derrotar en las semifinales al venezolano Gabriel Maestre, el boxeador criollo Roan Polanco, disputará este jueves la medalla de oro del peso welter de los panamericanos frente al cubano Roniel Iglesias. A juicio de la retirada pesista y medallista panamericana Yudelquiz Contreras, considerada la mejor quisqueyana de todos los tiempos en ese deporte, la actuación de la selección de halterofilia de República Dominicana ha sido más que excelente en los actuales Juegos Panamericanos de Lima 2019. La verdad que me siento muy feliz por mi equipo porque aunque me haya retirado sigue siendo mi equipo, se cogieron muchas medallas, o sea, se superó la actuación de los panamericanos pasados y estoy muy feliz con todo, con Chris Merrick, con Verónica, con Pirón, con cada uno de ellos, me siento muy feliz. En las mayores en Kansas City, el novato quisqueyano Vladimir Guerrero Junior bateó un gran slam en el noveno inning, su honrón número once del año y remolcó cinco carreras, su mejor marca personal, y los azulecos de Toronto aplastaron nueve por dos a los reales. En San Diego, el antesalista dominicano, Manny Machado, disparó su honrón 26 del año y su compatriota Fernando Tatis Jr., el cuadrangular 17, pero los padres cayeron ocho por cinco ante los Orioles. El jardinero criollo de los padres, Framil Reyes, la mole, el cubano Yaciel Puig, y el patrullero dominicano, Víctor Novas, fueron cambiados a los indios como parte de un triple movimiento, mientras que el lanzador Trevor Bauer, llegó a Cincinnati desde Cleveland y San Diego obtuvo al mejor prospecto de Cincinnati, el jardinero Taylor Trammer. El abridor azuano de los Marlins, Sandy Alcántara, quien tiene esta temporada marca de cuatro triunfos y nueve reveses, busque esta noche a las siete y diez la victoria ante los mellizos. En la NBA, el canastero de los pataneros de Portland, CJ McCarland, acordó este martes una exención por tres años y cien millones de dólares, ampliando su contrato actual a cinco años y ciento cincuenta y siete millones con ese equipo, según reportó ESPN. Y finalmente en la romana, la tribu de Quisqueya derrotó a los bueyes de Guaymate para proclamarse campeón del torneo de baloncesto superior masculino de esa provincia por cuarto año consecutivo. Atención Barahona, Audrey Znín acaba de ganar la medalla de oro en gimnasia y hasta el momento dominicana suma tres medallas de oro, Julieta, suma también cuatro de plata y nueve de bronce para un total de dieciséis en el país hasta el momento en la décima posición del evento continental. Hay que decir también que tenemos al menos tres preseas aseguradas en boxeo, por lo menos la plata, porque los muchachos del boxeo, Leonel de los Santos, Rodrigo Marte y Juan Polanco van por el oro este jueves. Decir también que los resultados de este miércoles, Ivón Lozos de Muñiz terminó en cuarto lugar, no pudo conseguir medalla, Ivón, en ecuestre de los Panamericanos. A las ocho de la noche, hora dominicana, Víctor Estrella y Roberto Zit jugarán en la dupla, contra la dupla Roncadel y Llanes de Ecuador en la segunda ronda de dobles masculinos en el tenis. Resultado también de la actuación del baronero, ya lo dijimos, y el equipo dominicano, señores. Yo estoy molesto, de verdad que sí, porque República Dominicana cayó en este miércoles ante Nicaragua, cuatro carreras por dos, ante Nicaragua. No es por ser pesimista ni negativo, pero ante Nicaragua, cuatro por dos. Bueno, decir, Julieta, ya para terminar, que en las grandes ligas hay cuatro partidos en estos momentos, los Bravos de Atlanta cuatro por dos a los nacionales de Washington en la novena entrada, los Piratas pierden 4 a 0 frente a los Rojos de Cincinnati en la séptima entrada, los Damon Bucks de Arizona 2 a 1 contra los Yankees en la quinta entrada y a los Azulejos de Toronto 2 a 1 frente a los Reales de Kansas City en la séptima entrada. Oíste, Marcos, así marcha el mundo de los deportes. Hoy tenemos básquet, tenemos también tenis, tenemos boxeo y entre otros deportes en Lima. Y recuerda la transmisión especial por Digital 15. Así es, Pablo, bueno, vamos a quedarnos con esta buena información de que tenemos otra medalla. Tres de oro. Tres de oro. Ya empatamos con la versión anterior de Toronto 2015. Bueno, como dice la canción, vamos bien. Vamos bien en los Panamericanos, Pablo Luis Santana. Gracias por acompañarnos en las deportivas. Señores, en otra información, gran consternación existe en Brasil por la muerte de 57 presos en el Centro de Recuperación Regional de Altamira, en el norteño estado de Pará. La muerte de los reos se produjo luego de que miembros de una banda invadieron al pabellón que reclusos de esa facción rival. Varios reos fueron decapitados y hasta se prendió fuego a las instalaciones del penal en enfrentamientos entre grupos criminales de Brasil por el dominio del tráfico de drogas y armas. Bueno, ahora hablamos de política y es que el presidente del partido revolucionario dominicano Miguel Vargas Maldonado proclamó que en el presente proceso electoral esa organización hará lo que más le convenga al país y a su militancia de cara a los comicios del 2020. Al encabezar un encuentro con dirigentes nacionales de ese partido, Vargas dijo que luego del discurso del presidente Danilo Medina, el panorama político ha cambiado y en su debido momento se tomará la decisión que más le convenga al país y al PRD. Agregó que el PRD ha sido siempre un partido que ha sabido luchar, crecer y fortalecerse y está trabajando con determinación. Bueno, y es momento de ver las informaciones del arte y el espectáculo con Inmaculada Cruz Hierro. Lo veamos. Hola, ¿qué tal a todos? Muchísimas gracias. La joven cantautora Coby Quintana ha sabido mostrar cómo ir logrando el éxito paso a paso. Sus canciones han calado en un público joven que la respalda y que estará con ella compartiendo en su próximo concierto en el teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. El próximo 10 de agosto Coby Quintana estará frente a un público de 1.200 personas en el Jaragua, un reto que la pondera como una de las cantantes más queridas del país. La artista adelantó que tendrá invitados especiales en este encuentro que ha denominado Sin Pausas. Coby se ha beneficiado de las redes sociales y ha capitalizado la popularidad que le ofrecen estos medios, convirtiéndose en una joven cantante del momento. Si pudieras decir, es el nuevo merengue que estrenó Sergio Vargas y el que acompaña un videoclip lanzado recientemente en su canal de YouTube y plataformas digitales. El negrito de Villa se valió de la sapiencia y la experiencia de su compadre Diony Fernández, quien realizó los arreglos musicales. Sergio está trabajando en una nueva producción discográfica que saldrá pronto al mercado nacional e internacional. Y luego de atravesar por una terrible depresión, el merenguero Rafelis Rosario reveló que lo más difícil de esta enfermedad fue dejar las pastillas, tratamiento que le ayudó a controlar su estado depresivo. El artista fue diagnosticado en el 2014 y no fue hasta el 2017 cuando pudo sentirse completamente curado. El merenguero también logró bajar más de 100 libras y exhibe actualmente una saludable imagen. Y finalmente, Lisa Marie Priestley firmó un acuerdo millonario para escribir un libro con impactantes revelaciones, no solo sobre su padre, el cantante Elvis Priestley, sino también sobre Michael Jackson, con quien estuvo casada. Una fuente aseguró que el libro promete revelaciones impactantes sobre Michael Jackson y conocimiento completamente nuevo de su padre. Bueno, hay que recordar que el 26 de mayo del 1994, Lisa Marie y Michael Jackson se casaron aquí en República Dominicana, en la provincia de la Vega. El juez Hugo Álvarez Pérez ofreció la boda secreta que conmocionó al mundo. Hasta aquí las informaciones del mundo del arte y el entretenimiento será hasta mañana. Muchísimas gracias, Inmaculada. Así es, señores. Así finalizamos esta primera emisión de Noticias Telemicro. No sin antes agradecerles que nos acompañen en este recorrido informativo aquí en la República Dominicana. Les mandamos un abrazo especial a cada dominicano que nos ve a través de Telemicro Internacional. Julieta Arias estuvo con ustedes. Hasta mañana. Continúen con nuestra programación.